Una celebración básicamente con los compañeros de la comisión electa, la comisión saliente, con todos quienes han puesto siempre trabajo, mente, pensar este sindicato que ha ido creciendo y que estamos orgullosos de formar parte. Así que es básicamente celebración, alegría, compromiso, redoblar esfuerzos. Bueno, vienen todas esas cosas a la cabeza, pero bueno, es en pos de siempre buscar un mejor estar de los y las trabajadoras en la universidad y en eso. Como la máxima representante de todos los docentes universitarios de la Universidad de Río Cuarto, ¿cómo valorás este nuevo equipo de trabajo? ¿Cuáles son los puntos destacados de este equipo que va a afrontar la conducción? Y el equipo tiene como puntos destacados el hecho de que, bueno, contiene entre paritarias, comisión directiva y demás gente de experiencia en el sindicato, gente que tuvo experiencia antes y volvió a la conducción. Y tiene también la llegada de muchos compañeros y compañeras que por primera vez van a estar en la conducción del sindicato. Y eso es súper valorable porque, bueno, todos sabemos que tenemos un recambio generacional en la universidad y muchos compañeros que se están jubilando e ingresan nuevos docentes, nuevas docentes. Y el desafío es que se apropien del sindicato y de las luchas gremiales. Entonces, en ese sentido, creo que es un punto a destacar del nuevo equipo que va a tener el sindicato. ¿Qué mensaje le darías a los afiliados, a los docentes que los están acompañando y cuál es el panorama para este año 2022? Bueno, nada, los docentes que nos acompañan, nos acompañan siempre, agradecer. Creo que el sindicato es un agradecido porque, en realidad, las acciones del sindicato deben ser y es lo mejor que puede hacer un sindicato, reflejo de las necesidades y las demandas que tienen los compañeros, los compañeros docentes. Así que, siempre agradecidos a los docentes, invitándolos a que se sumen a cuerpos de delegades que ya vamos a hacer las elecciones en las distintas áreas de la UNI. Y se viene un panorama para la clase trabajadora complicado. Esto del proceso inflacionario que no cesa, del programa de ajuste que va a haber con esto de la negociación con el fondo. En realidad, el endeudamiento, tanto con acreedores institucionales como privados, ha dejado una situación muy compleja a las finanzas públicas. Y esto implica que, bueno, lamentablemente el pato siempre lo pagan los más débiles, los más humildes, los sectores más vulnerables. Y la clase trabajadora, en alguna medida, también termina siendo afectada por las medidas que se tengan que tomar. La idea era poder darle continuidad en esto que es de real utilidad a aquel afiliado que no puede estar hoy acá. Y, por supuesto, a aquellos sindicatos amigos, sindicatos de base que nos están acompañando, que no se pueden trasladar acá por diferentes actividades. Referió, obviamente, a lo gremial y a los sindicatos. Así que, está la posibilidad de la videoconferencia. Estamos en vivo, en un momento salimos. Hoy asumen su cargo como secretaria general Florencia Granato, secretario adjunto en tu caso. ¿Cuáles son las expectativas, las sensaciones de este día tan especial? Bueno, no, las sensaciones son diversas y encontradas, ¿no? Bueno, la expectativa es poder dar continuidad a un proceso que este sindicato viene llevando de varios años, con el esfuerzo de muchos compañeros que están las figuras visibles, los secretarios generales que han venido pasando por el sindicato, pero hay muchos compañeros a la par, por detrás, que están construyendo día a día un sindicato abierto y colaborativo, ¿no? En pos de más y mejores derechos para los compañeros trabajadores, en particular los trabajadores docentes de la Universidad Nacional del Recuarto. ¿Cuál va a ser el primer paso en la lucha en este 2022? Hay varios, hay varios y urgen. En principio, bueno, tenemos la paritaria docente que ha iniciado con poco y nada, es un inicio de encuentro, como se quiere llamar, pero bueno, tenemos una paritaria nacional que ha definido algo, vamos a ver a partir de esa paritaria nacional cómo podemos pujar para que lo que se definió en paritaria sea superior, bueno, luego en lo local, la paritaria local, cuerpo de delegados, bueno, ahora tenemos el paro internacional del 8M en las puertas, el 24M, hay bastante, hay bastante por hacer y estamos en el cambio justo en estos momentos.